Música El gobierno de Michoacán reitera que no permitirá la presencia de grupos de autodefensas en ninguno de los 113 municipios del estado La decisión es de que no avancen y se replieguen y todos los municipios, los 113 se sometan al estado de derecho En rueda de prensa el gobernador Fausto Vallejo dijo que en coordinación con la federación replegarán a las autodefensas en los seis municipios donde tienen presencia para recuperar el estado de derecho La decisión es muy clara, se va a actuar, se va a actuar porque debe de imperar el estado de derecho Es decir, no hay vuelta de hoja Hoy todavía estuvimos en reunión de coordinación operativa con todas las fuerzas de seguridad que están aquí en el estado Y esa es la decisión y esas son inclusive las instrucciones que ellos tienen El mandatario michoacano reconoció también que la lucha entre carteles continúa para ganar terreno en la entidad Por lo que la seguridad en el estado ha sido reforzada con cientos de elementos Que la federación envió en días pasados y con el blindaje de la frontera con Jalisco y Colima Quedan ahí 600 elementos, pero también lo que es mucho, muy importante, aunque no está en el lado de Michoacán Es en Jalisco, también en el triángulo con Colima y Michoacán, donde están otros 600 elementos Esto nos va a permitir sellar las fronteras, porque parte de los problemas delincuenciales Existen en que tratan de ganar territorio y de defender territorio unos y otros Sin dar fecha, el gobernador michoacano dijo que en breve iniciará el repliegue de los grupos de autodefensa Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV